No sé, no sé si tú comprenderás Que entre tú y yo nada es igual Como un cajado Es un perdón que entre tú y yo nada es igual Como un cajado Es un perdón que no te amo Y nunca te amé O perdóname Si mis palabras, si mis palabras cierran Tu mamá O perdóname Pero los dos, si somos tan, somos distintos Es un perdón que no te amo Y nunca te amé Cantemos juntos Es toda canción Que nos gustaba 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!